Garoña continuará hasta 2013, después cerrará. La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de la central Santa María de Garoña en Burgos hasta el 6 de julio de ese año. También ha confirmado su clausura definitiva después de esa fecha. Con esta sentencia, la Audiencia contesta tanto a los recursos de la empresa Nuclenor, propietaria de la planta que pedía la prórroga hasta 2019, como a la Junta de Castilla y León, que exigía el cese inmediato. Entiende la sala que es lícito que en una decisión que afecta a una central nuclear pueda pesar una política del Gobierno que fomente las energías renovables. Señala también que una prórroga no significa que la empresa tenga derecho indefinido de explotación. También aclara que no hacen falta nuevos informes medioambientales porque no se trata de construir una central nueva.